Bueno, ni más ni menos el acceso, el portal de ingreso a la ciudad y creo que merece un tratamiento adecuado para que esté en condiciones en la iluminación, la seguridad, la limpieza, así que se está haciendo una gran tarea combinada de distintas direcciones a través de la Secretaría de Servicios Públicos para dejar en perfectas condiciones y que este portal de acceso a la ciudad esté brillando en estas fiestas que de alguna manera jerarquizan la posición de Jujuy ante los turistas, los visitantes y nuestros propios vecinos. Sí, tal cual estaba previsto en el día de hoy, a partir de las primeras horas, iniciamos las tareas de limpieza completa de lo que es Avenida General Aria, Avenida General Sabio y en forma paralela estamos haciendo el recambio y repotenciación de las luminarias del sector. Había cuenta de que muchas habían sufrido deterioros, productos de las inclemencias climáticas y de algún problema técnico que tenían los artefactos, el proveedor de las mismas reconoció la garantía, tal cual se había hecho la solicitud y eso nos está llevando a este proceso de recambio y en la parte central estamos haciendo la repotenciación, cambiando los artefactos que eran de 180 vatios y 150 vatios por unos de mayor intensidad, 210 vatios, que tiene que ver con la jerarquización que se le está dando al sector donde en próximos meses va a estar inaugurado el monumento al General Arias. Gracias. 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 Gracias.